La temporada de motor en el Principado de Asturias arranca como viene sucediendo en la última década con la disputa del SoloScore, una prueba única en España. Y nosotros hemos querido charlar con dos de sus protagonistas, con Lolo García y con Javi Rodríguez, piloto y copiloto, son en estos últimos años los reyes del SoloScore. Uy, de mi primer SoloScore el recuerdo no es muy bueno, la verdad. Teníamos muchísima ilusión porque estuvimos preparando la carrera, tanto Javi, mi copiloto como yo fuimos de los que colaboraron en los inicios del SoloScore. ¿Y qué pasó? Que el día antes nos rompió el coche y no pudimos correr. Fue un palo grande que había que asumir y la mejor manera para mí fue poder verlo al final. Y tal fue el disgusto que yo personalmente tenía que no fui ni capaz de terminar de verla. Yo estuve viendo una pasada nada más y tuve que marchar, tuve que marchar porque era una decepción muy grande, lo estaba pasando muy mal. Y al final terminé yendo a un monte yo solo y allí me metí y pasé el día entero, digamos que soportando la decepción que tenía de no haber podido correr esa carrera. El que más me marcó fue el que con un coche inferior marcamos un récord y se mantuvo un par de años. No me marcó el que ganara o no ganara otras ediciones, me marcó que durante un tiempo estuvimos el récord del tramo nosotros con un coche bastante inferior a los demás. Mira, la que más me marcó por la satisfacción fue la del 2017, que fue hace dos años, que fue una carrera en la que ya a principio de año, nada más que pasaron las navidades, me propuse ganarla. Yo intenté, bueno, pues me dije, yo este año quiero ganar el solo score. Preparé el coche todo lo que hacía falta prepararlo, conseguí unas buenas ruedas y me preparé físicamente también y conseguimos el objetivo. Además fue un solo score muy luchado, tuvimos hasta el final con la emoción de no saber si ganaríamos y cuando lo conseguimos fue una satisfacción muy grande y fue de los cuatro que gané, fue del que más orgulloso estoy. Yo creo que fue la del 2016 la que fue más celebrada, porque, no sé, no había tantos competidores ese año, pero yo creo que fue por más, bueno, con el piloto con el que corría, tenía la ilusión de ganarla él y yo ya había ganado otra edición con otro piloto y sí me hizo ilusión de que lo lograse, que lo llegara a lograr. Es la carrera, digamos que es la que más espero que llegue, aparte de que es la primera, siempre estás deseando empezar la temporada, pero es la que más ganas tengo de que llegue porque realmente es la única del año prácticamente en la que salimos con opciones de ganar. Cualquiera de los que corremos con un Forescore tenemos oportunidades de ganar porque es el único coche que participa, entonces es la que más ganas tengo de que llegue. Aquí ganar es poner un hito en la carrera amateur de cualquier piloto, sobre todo porque participa lo mejor de los scores. Sí, hay dos o tres puntos, claro, lógicamente yo aquí no te lo puedo decir, pero sí, hay dos o tres puntos que generalmente se corresponden con las curvas más rápidas y sobre todo en bajada, que es donde realmente hay que echarle valor. Yo procuro en esos puntos, si necesito, arriesgar todo lo que haya que arriesgar para intentar ganar. Las zonas rápidas, hay dos o tres zonas rápidas en las que hay que aportar todo lo que tienes y ahí está el secreto, no hay más. Un deseo, hombre, a mí me gustaría volver a ganarlo, qué te voy a decir, pero me gustaría que fuera competido, que tuviéramos que correr, que hubiera un buen día y que la afición y los pilotos todos que nos divirtiéramos, pero yo voy a intentar salir a ganarlo. Lo primero, lo primordial, más que ganar, que sea competida, que lleguemos a último tramo corriendo todos, todo lo que sabemos y que sobre todo que se disfrute.